Muy buenas tardes amigos y amigas, estamos en presencia o acompañados por el señor Ingeniero Don Eduardo de Sala Granada, director general de Aconocos y Alcantarquillados. Bienvenido, me guardo una vez más en la zona de Buenos Aires. Queríamos compartir con usted a través de la televisión local y también para poder ver las impresiones de esta reunión, las confesiones, a que se le va a hacerle. Empecemos por el inicio, la exposición de la presentación del plan de Tandoy Integral de la Universidad de Buenos Aires. Sí, muy buenos días, un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes y agradecido por el invitado, de nuevo, verdad. Bueno, indudablemente el acueducto integrado de Buenos Aires que se va a realizar en dos fases, siendo una primera fase pasar de una tecnología de desinflación lenta a una tecnología de desinflación rápida, lo cual es un gran paso desde el punto de vista de mejoramiento de servicio a esta comunidad. Vamos a tener agua a las 24 horas del día, agua de calidad, cantidad y cantidad, durante los 7 días de la semana, 365 días. En este caso, pues, el proyecto, pues, es un gran salto que va a ser, esta primera fase le va a seguir después el proyecto integrado en el cual vamos a darle solución a la situación de agua potable a diversas comunidades. Es un proyecto bastante caro, anda alrededor de los 10 millones de dólares y en este sentido, pues, vamos a ver la cobertura. Si la aumentamos un poquito desde el punto de vista de las peticiones que nos han hecho acá, vamos a hacerle números. En este caso, pues, hay que hacer un análisis equilibrado desde el punto de vista tanto económico como social como ambiental, de manera tal que, pues, las comunidades sean en su mayoría las que van a salir beneficiadas. Desde ese punto de vista, pues, indudablemente, la noticia interesante es que el AIA está respondiendo a las necesidades de las comunidades y se seguirá proyectando como se lo dicta su ley constitutiva de manera tal que, en este sentido, pues, tengamos un acercamiento aún mayor que hemos tenido, aún mayor que sea más frecuente desde el punto de vista de que las comunidades se sientan totalmente informadas de lo que está, del quehacer institucional, de cómo vamos a hacer los proyectos, de dónde vamos a tomar el agua, con la infraestructura que vamos a construir y también que tengan en cuenta, pues, que desde luego el agua, para no desperdiciar el agua, va a tener que tener medición y esa micromedición, o micromedición, perdón, a veces a la gente no le gusta, indudablemente eso es en mejora y en pro de lo que es una sostenibilidad del recurso hídrico. Posiblemente, toda vez que tengamos, o paralelamente a esto, vamos a seguir hablando con ustedes desde el punto de vista de tarifas, cómo se generan las tarifas, por qué se generan las tarifas, debido a qué, y que un acuerdo tiene que hacerle operación, mantenimiento, y eso tiene su costo, y que en realidad en este caso, pues, las tarifas de la AIA, como bien lo sabemos, son tarifas que tienen un alto contenido social, pero es bueno que la gente sepa todo esto. Entonces, el pro de esto, pues, la institución se irá dialogando con todos ustedes acá. Don Eduardo, hoy los dirigentes indígenas, doña Boris Justiz y el compañero Hernández Vargas,